Él recibió mucho de la gloria de Dios, que en sus palabras, en sus alianzas, se nota que tiene una palabra muy fuerte para María y para Dios. Y por eso la vocación contemplativa de los monjes, porque para eso es estimar, para buscar a Dios, para estar con Dios. Gracias. 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 Gracias.